La despenalización de la marihuana en México, tema de amplia discusión política y social con panelistas calificados por su trayectoria y experiencia, se concentran en Claves, una coproducción de la Dolce Vele y el Instituto Morelense de Radio y Televisión para Latinoamérica. Despenalizar la marihuana, solución o nuevo problema, bajo la conducción de Gonzalo Ernesto Cáceres. Miércoles 21 de octubre, 21 a 30 horas. Retransmisión, jueves 22 de octubre, 18 horas. Viernes 23 de octubre, 17 horas. Y sábado 24 de octubre, 15 horas. Canal 49, el canal de Morelos.